¡Hey ya les churros! Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el WWE 2K16 Chris Kevle mi carrera y hacemos pareja una vez más con Baron Corbin para enfrentarnos a Finn Balor y a Hideo Itami, un gran combate en parejas donde comienza Chris Kevle contra Balor, el actual campeón de la NXT, vemos que comienza con todo Balor dándonos unos buenos golpes, dándonos la bienvenida a la NXT vean ahí el tremendo machetazo en el pecho de Kevle que apenas puede respirar y Itami va y busca el DDT pero a la pierna y obviamente nos está castigando el actual campeón, nosotros tenemos que trabajar mucho, que mejorar pero vean aquí con este Fireman Kerry como todos unos bomberos y después la patada al cojote de Hideo Itami, Hideo Itami obviamente está allá atrás y después hacemos el Crucifix Driver que ya no es nuestro finisher después de que tanto ustedes me lo pidieron, está bien yo lo comprendo, es el finisher que yo había manegado los últimos años pero me dijeron no vemos aquí lo castigamos contra la esquina lo recibimos con tremendos machetazos, los golpes la patada al estómago, al abdomen de Balor y después esto ya lo vimos en el episodio pasado, vean ahí el atremendo Rakarrana y lo reciben con tremendo bombazo nuestro compañero Baron Corbin y nos brincamos un poco porque ahí estuvo un poco trabada la lucha en lo que me regresaba el Tag Corbin, ahora es Hideo Itami el que nos está dando unas clases de lucha y vean aquí toma en el pecho donde nos duele bueno obviamente aquí todo duele demasiado ahora se sube a la tercera cuerda Itami que es una de sus especialidades y vean aquí tremendo rodillazos al abdomen de John, de John, de Chris Kevle, increíble la tremenda lección que nos están dando, vean aquí el paquetito, cuenta de tres uno, que demonios sucede dos, tres tengo que acostumbrarme a la cuenta de tres de este juego, está demasiado extraña para mí pero obviamente todo esto es acostumbrándose y nos ganan Itami y Finn Balor no recuerdo muy bien la pronunciación correcta creo que es Balor, Finn Balor porque tiene ahí como el acento al A y pues este obviamente era enfrentarnos a dos de los mejores luchadores en la actualidad del NXT nosotros apenas estamos comenzando y claro que nos iban a dar un papel un poco pues más accidentado pero vamos a ir construyendo porque esto es un gran paso para la WWE tanto que de inmediato nos mandan con la hermosísima Renee Young escuchemos por favor join me in welcoming my guest tonight let's talk about what happened out there tonight you just finished your first match in an NXT arena so how did it feel aquí te dan opciones para responder y conforme vaya respondiendo también va a ser si eres heel of face nosotros queremos hacer una especie de tweener así que en este episodio vamos a responder entre agresivos, entre orgullosos buena onda ya lo van a ver y ustedes me dirán qué opinan de las respuestas this is only the beginning this is my era in NXT I'm going on a demolition course straight for that NXT title I feel sorry for anyone who stands in my way my era of destruction starts right now thanks for the time back to you agresivo en su respuesta Chris Kevle en la sección de comentarios me gustaría saber si quieren que yo comente sobre lo que están diciendo y ya que ustedes lean los comentarios y aquí nos preparamos para nuestra siguiente pelea y vean Tyler Breeze se va, se estrella con nuestra espalda Chris Kevle se sorprende y lo recibe con un tremendo DDT para decirle qué demonios estás haciendo en la rampa de NXT ahora vamos a castigar el sector del pectoral de Tyler Breeze y aquí yo de verdad que no comprendía qué estaba sucediendo ya después me di cuenta que es que estaba invadiendo vean el tremendo en su guri la patada que le damos a Tyler Breeze y vean yo según yo tenía que ir al ring y que él era mi rival ya no entendía qué estaba sucediendo ahí va Tyler Breeze a casarme yo entro al ring el árbitro no entiende qué está sucediendo el público no entiende qué está sucediendo qué demonios con esta sección Triple H qué estás pensando y vean estoy celebrando un poco ya entra al ring lo recibo le iba a dar una cachetada le vuelvo a aplicar un DDT como se lo aplicamos en la rampa unas pequeñas patadas para aflojar un poco a Tyler Breeze y después toma el tremendo Cloud Slime para sacarlo del ring y también nosotros brincando la tercera cuerda vamos a ir a seguir poniéndole una paliza a Tyler Breeze le vamos a quitarlo bonito a punta de madrazos y vean aquí toma con el suplex en en fuera fuera del ring no en el ring fuera del ring y de inmediato se quita la cinemática y nos mandan con René Young please join me in welcoming my guest tonight let's talk about Tyler Breeze he ambushed you during your own match tonight what did that mean to you? mira pues la emboscada así como emboscada emboscada no fue pero vamos a responder como ya le decía queremos en el otro fuimos un poco agresivos ahora vamos a hacer que si quiere luchar pues que luchemos no if you want some come get some como diría John Cena if he wants a fight he knows where to find me it's not that difficult and trust me I'm ready for him I'm not taking this lightly and neither should he there you have it back to you guys y ahora es Tyler Breeze el que está haciendo su entrada muy graciosa yo diría este personaje Tyler Breeze pueden decirle no fandango si quieren ya saben que sucedió con fandango vemos que en el titantrón tienen su selfie cam si será la selfie cam como se llama ven aquí se glitcheó un poco su selfie stick esa si es la selfie stick pero como con un peluquero no se como se llaman es un plomero un plumero es plumero ven aquí lo esperamos para recibirlo con nuestro nuevo remate nuestro nuevo finisher leales y ustedes que les parece ese finisher ya está más violento porque lo que ustedes querían era violencia y yo dije ese puede ser un buen finisher le podemos buscar un nombre el movimiento se llama Flatliner resulta que una de mis bandas preferidas se llama The Flatliners que es una banda de punk y puede ser el movimiento que nomás se llame The Flatliner o le podemos buscar un nombre así agresivo no sé alguna canción de alguna banda de metal seguramente podría servir bastante bien puede ser The Secretor una banda que se llama Exorder y una de sus canciones se llama The Secretor puede ser una de esas algo por el estilo en la sección de comentarios también pueden dar un nombre y si no simplemente nos quedamos con The Flatliner que en sí significa es la línea de muerte en los hospitales ¿cómo se llama? no recuerdo como se llama bien y aquí vean esto ya es abusar esto ya es abusar otra entrevista con René Young ya nos quedó claro y de verdad no les quedó tan bien ella en la realidad ella es hermosa y aquí no sé les quedó era un poco extraño el cabello sobre todo estaba un poco extraño y vean otra vez prácticamente la misma pregunta pero ahora yo porque lo ataqué íbamos a responder como ya les decía obviamente aquí hubo un corte porque me quedé pensando demasiado mi respuesta porque las opciones estaban algo ambiguas y dije bueno vámonos por esto y vemos que perdemos orgullo y respeto así que no fue la mejor opción pero con esto que estamos buscando ser una especie de tweener ¿qué es un tweener? es el personaje o luchador que está entre ser un heel tiene actitudes de heel y ser un face la gente lo acepta lo recibe un ejemplo perfecto de un tweener reciente era Daniel Bryan con su personaje del no 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 ese es un tweener perfecto otro tweener es el Undertaker que no es ni bueno ni malo y espero ya se les quede claro y ya les de ellos escuchen la entrada de Chris cabal chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! Chris, The Chosen One, Campbell. Boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. To a WWE's absolute best preparing to square off here. We're in for a treat tonight. La canción no se las quiero decir hasta por ahora para que sea una sorpresa. Sobre todo, contacté a la banda y contacté a los records. Se me va la traducción del español. La empresa encargada de distribuir los discos. O sea, tener los derechos de las canciones. Y contacté para ver si puedo utilizar sus canciones sin ningún problema. Que no me marquen un copyright strike. Por lo pronto podemos utilizar esa canción que tiene royalty free. O sea, que no hay ningún problema con los copyrights. Y ya nos vamos de yendo con este que es nuestro primer combate. Ahora sí, individual en la NXT. Porque nuestro primer combate fue una derrota en el combate en parejas con Baron Corbin. Que ya les mostraba que Baron Corbin es un estorbo para nosotros. Porque lo perdimos al final de cuentas. Y él no ayudó mucho. Y ya lo verán en la siguiente respuesta que haremos con Rene Young. Mientras tanto aquí el tremendo lazo que le aplicamos al ex ex... ¿Cómo se llamaba? Magligati. Magligati creo que se llamaba este combate. Ahora es Curtis Axel. Vean aquí vamos a intentar volar. Vamos a recibir a Curtis Axel. Pero solo nos aventamos para la fotografía. Y ahora Curtis Axel es el que nos va a aplicar este castigo. Nos levanta. Y el rompeespaldas. No es un rompeespinas dorsal como tal. Un spine buster. Ese es más como una especie de... No tengo bien la traducción al inglés. Ahí voy a fallar un poco sobre todo con las traducciones al inglés. Será mejor que me ponga a ver cada vez más a Marcelito Rodríguez y a Carlos Cabrera. Pero aquí a Chris Cabo lo están castigando contra la esquina. Y vean aquí lo recibe. Y este sí es un suplex muy bien aplicado. Por Curtis Axel. Es una de sus especialidades del hijo del Mr. Perfect. Y vean aquí como contrarrestamos. El que irá a hacer un nuevo golpe. Y vean aquí el lazo volador de Chris Cabo para recibir. Para aflojar un poquito a Curtis Axel. Aquí no somos los mejores en la sumisión. Así que mejor evitamos estar ahí. Y lo recibimos con tremendo DDT. Que parece ser unos movimientos de la casa de Chris Cabo. Esperamos que se levante. No, bailamos un poco para recuperar un poco de nuestra estamina. Y ahora sí vamos a levantarlo nosotros a Curtis Axel. Ven, Curtis Axel. ¿A dónde vas? Toma, de regreso a la lona. No te queremos arriba. Ahora sí te queremos arriba. Vamos, Curtis Axel. Vamos a ver qué te aplicamos ahora. En qué estará pensando Chris Cabo. Qué estará pasando por su mente maestra. Lo recibimos ahora sí con un rompeespinas dorsal. Muy bien aplicado. Dando un giro. Y ahora vamos por el pin. Vamos por la cuenta de tres. Uno. Dos. Dos. Y se queda en dos. La cuenta. Curtis Axel se levanta. Todavía tiene ganas de luchar. Y obviamente con una estrella y media queremos que sea más espectacular. Y ahora sí desde la segunda cuerda vamos a lanzarnos. Y vamos otra vez a recibir a Curtis Axel. No fue el mejor movimiento. Pero alcanzamos a conectarlo. Ahora vamos a castigar la pierna de Curtis Axel con esta variante de DDT. Hacia la pierna de Curtis Axel. Lo levantamos. Vamos, Chris. Tú puedes hacer esto. Vean aquí qué va a aplicar. Qué está haciendo. Y vean el DDT espectacularmente aplicado. Chris Cabo está demostrando su gran repertorio luchístico. No es solo de cinco movimientos. Aquí la patada a la nuca. Y ahora vamos a buscar el pin. Porque seguramente con eso debió haber quedado noqueado. Uno. Dos. No, ni siquiera llegó a dos. Curtis Axel quiere seguir luchando. Pero Chris Cabo se está empezando a molestar. Y ahora vamos a buscar este movimiento. Los codazos en la cabeza. Y uno para rematar muy fuerte. Ya estamos en dos estrellas y media. Chris Cabo cazando a su pesa. Cazando a Curtis Axel. Ahora vamos a impulsarnos con las cuerdas. Pero nos recibe con una patada en el abdomen. Y después el DDT para calmarnos. Y como tenemos muy bajas nuestras estadísticas. Parece que ya estamos muertos. Va a buscar aire. Va a buscar vuelo. Bueno, no fue tanto. Pero nos recibe con unos rodillazos en el rostro. Va a buscarle el conteo de tres. Chris Cabo en serios problemas. No, ya le estoy entendiendo un poco más a esto del conteo de tres en WWE 2K16. Pero ahora vean a Curtis Axel aplicándonos una dosis de nuestra propia medicina. Pero lo invertimos. Lo invertimos. Y estamos fuera. Estamos ahora en una situación ventajosa. No, no lo creo. Dice Curtis Axel. Y nos castiga de inmediato. Ahora él va a castigar nuestra pierna buscando una figura 4. Pero alcanzamos las cuerdas para librarnos de la sumisión. Y ahora lo recibimos con un codazo. Otro DDT al estilo de Chris Cabo para llevar a Curtis Axel a la lona. Y ahora vamos a seguirlo castigando de pie. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Lo vamos a llevar contra la esquina. Y lo conseguimos. Está de espaldas. Y ahora, ¿qué va a hacer Chris Cabo? Un DDT desde la segunda cuerdas. ¡Sí, señor! Un DDT. Un espectacular combate que nos está regalando Chris Cabo. Este jugador, luchador de Illinois, Chicago, Illinois. De la escuela de CM Punk de Colt Cabana. Y vean aquí, Curtis Axel quiere seguir luchando. Las patadas a la espalda al estilo de fútbol. Lo levantamos para seguir castigando de pie. Vemos que ya tenemos nuestro movimiento Signature Especial. Lo queríamos hacer rebotar para conseguirlo. Pero vean aquí el tremendo golpe para sacarlo fuera del ring. Llevarlo a donde no hay protección. Está prácticamente muerto Curtis Axel. Así que vamos a seguirlo castigando. ¿Qué está haciendo Chris Cabo? Su movimiento personal. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? Vemos que ya tenemos nuestro remate. Su movimiento personal. Que también le podemos buscar un nombre que básicamente es un moonsault. Un salto dando la vuelta en el aire. Al estilo, no sé. Ahora sí que Jeff Cardi. ¿Cómo se llamaba el de Jeff Cardi? Porque su movimiento era el Twist of Fate. Y el otro Black Swan. Algo de un cisne, me acuerdo. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí. Pero Curtis Axel se salva. Es nuestro remate del que por ahora se llama The Flatliner. Y vean aquí lo contrarresta con este movimiento que nos castiga el cuello. Y ahora busca el conteo de tres porque sabe que no lo sé manejar. Muy bien, pero nos alcanzamos a salvar. Está haciendo un combate dramático. Curtis Axel no lo puede creer. Chris Cabo está de pie. Y lo quiere recibir a patadas. Lo consiguió. Va nuestro remate The Flatliner. Y lo consigue. Castiga a Curtis Axel. Vemos la repetición. El nuevo movimiento de Chris Cabo castigando fuertemente el rostro de Curtis Axel. El público está vuelto loco. Lo pueden ver. El conteo de tres. El árbitro dice. Uno. Dos. Tres. Y le ganamos a Curtis Axel. Nuestra primera victoria en la NXT. Así lo celebra Chris Cabo. Obviamente está agotado. Pero consiguió ganar. Y no solo eso. Se lleva los corazones de los aficionados de la NXT. Que suelen ser aficionados de verdad. De la lucha libre. De el buen arte. De la lucha libre. Curtis. John Cabo. Chris Cabo. No sé por qué le digo John Cabo. Bueno. John Cabo. Sí sé por qué le digo John Cabo. Es el vocalista de una banda que se llama Warbringer. Pero el nombre es Chris Cabo. Se va victorioso. Un poco cansado. Y aquí están las estadísticas. Un combate. Genial. Somos Face. Yo no quiero ser Face. Quiero ser un tweener. No. Hay un punto medio creo que en el juego. Pero nosotros vamos a intentar tener esas actitudes. Hablemos de Baron Corbin. No sé por qué quiere que hablemos de Baron Corbin. Pero con esto que les decía. Yo vi que soy un Face. Y dije no. No, no, no. Yo no quiero ser un Face ahora. Quiero ser una especie de tweener. Ganarme el respeto de los aficionados a la lucha libre. Así que vamos a responder con un. Es inferior a mí. Es una pregunta ridícula. Nos llevamos bien. Quiero con. Es inferior a mí. Baron Corbin. Es inferior a mí. Es una buena respuesta de un heel. Vemos que aumentamos agresividad. Y aquí lo que hacemos con esto. El que era hasta ahora nuestro único aliado en la NXT. Ya no es nuestro aliado. Chris Cabo no necesita aliados. Porque es un mayullero de corazón. Mayuya. Báilame ese trompo en la uña. ¿Cómo diría Marcelito Rodríguez? Y ahora Chris Cabo es un guerrero solitario. Es un guerrero del camino. No, no es Mad Max. Es Chris Cabo. Y vean. Atención. Has cortado la amistad básicamente con Baron Corbin. Córtalas. Y ahora solo tenemos enemigos. Bien. Bien. Yo quiero ser enemigos de todos en la WWE. Que todos me teman. Que sepan que no tenemos ni dioses ni maestros. Es un dicho. Leales, youtuberos. No tenemos dioses ni maestros. Somos guerreros solitarios. Somos Chris Cabo. The chosen one. El elegido. Leales, estudios. En la sección de comentarios. ¿Cómo les gustaría que se llamen nuestros movimientos especiales? Recordemos que hacemos un moonsault. Desde la segunda cuerda. Dando la vuelta. Y damos un centón. Ah, el centón bombazo. Era en traducción el de Jeff Hardy. Y también tenemos el Edge-O-Matic. Que es un tributo a Edge. Y tenemos el movimiento de The Flatliner. Como nuestro nuevo finisher. Para empezar. Me gustaría hacer si les gusta. A mí me gusta mucho el Crucifix Driver. Pero la gran mayoría quería que lo cambiáramos. Lo cambiamos. Y podemos irlos nombrando esos movimientos. Ya les di unas ideas de Secretor. The Flatliner. No lo sé. Seguramente en la sección de comentarios. Deje algunas otras ideas. Que se me vayan ocurriendo con el pasar del día. Y sobre todo antes de que aparezca el episodio. Ustedes lo puedan ver. Inclusive darle votos arriba. O responder el comentario. Ladies, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes. Si me suminan residuos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar entrando a toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y que hay. ¡Nos solemos!